La Procuraduría General de la República, Delegación Quintana Roo, acreditó la legal detención y obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de dos personas por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo. De acuerdo con el informe policial homologado, elementos de la Policía Federal recibieron una llamada vía telefónica por parte de personas de la Secretaría de Marina en la que informaban la detención de dos hombres quienes se encontraban a bordo de una embarcación transportando 14 bidones de hidrocarburo en alta mar a la altura de la isla Contoy. Es importante recordar que hace apenas unos días fueron robados alrededor de 2 mil litros de diésel de la gasolinera ubicada frente a la Vicefiscalía General del Estado aquí en Cancún.